Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien, muy bien, viernes, ya lo hablamos siempre, es casi redondar, claro, en lo mismo, así que, bien, pero muy bien, nosotros disfrutando de la presencia de 360.travel, viviendo desde adentro lo que es la vitrina turística de Anato, en Bogotá, Colombia, con nuestros compañeros desde allí, dentro de unos minutos vamos a tener contactos con ellos, pero bueno, también para hablar con vos de la importancia del turismo sostenible justamente en este tipo de ferias. Exactamente, exactamente, creo que es algo hermoso que pase Anato, justo en este contexto de cambio de onoturismo, digamos, que ha impulsado esta tendencia de hacerlo un poco más público la parte sostenible en el turismo, ¿no? Claro. Así que creo que es algo fundamental. Y sí, 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 ahí, de hecho, estuve investigando y viendo qué es lo que están transmitiendo desde ahí, y la verdad que, bueno, hay muchos destinos emergentes, ¿no? Claro. Eso es lo fundamental, que es dar a divulgar estos lugares tan poco conocidos y que se necesita que se impulse, ¿no? No, aparte, aparte, es como que por lo que vamos viendo de Anato específicamente, que es la que estamos viviendo ahora en Bogotá, tiene una participación casi central el turismo sostenible y estos lugares, ¿no? Exactamente, exactamente. La verdad que el turismo sostenible en el último tiempo, por suerte, está ocupando muchos espacios, ¿no? Y justamente que pase esto en Anato, donde, bueno, se dé impulso a la innovación, a los nuevos actores turísticos, impulsando también a los municipios, ¿no? Creo que es algo genial, además, justamente porque los municipios, justamente, se van a ver beneficiados con esto, ¿no? Con el impulso que se le dan a los destinos emergentes, que es algo buenísimo que pase en este contexto, ¿no? Bueno, para que entendamos más o menos qué hablamos cuando hablamos de destino emergente, ¿sí? Si te parece, digamos, te comento que, bueno, es una tendencia que está impulsando ONU Turismo, ¿sí? Bien. Recordemos que antes tenía tu nombre ONU Turismo, ahora se llama la ONU ha englobado al turismo, para que justamente se dé a divulgar este tema tan importante como es el turismo regenerativo, como es el turismo sostenible, como es el turismo de destinos emergentes, ¿sí? A mí, por ejemplo, en ANATO, en este momento, han anunciado que durante todo este año van a haber 40 millones de dólares de inversión en destinos rurales, tan importante para la economía de un país, ¿no? Ayer, justamente, veía cómo nuestros compañeros están ahí, transmitían cómo armaban un sombrero típico de Colombia. Bueno, eso es hermoso poder verlo ahí mismo, ¿no? Yendo a ese lugar. La escuchaba, justamente, a una señora que decía, no, esto lo armamos en tal lugar, en tal lugar, en tal sitio, en el cual mostramos nuestras veredas, y la verdad que es hermoso, ¿no? Que pueda pasar este tipo de cuestiones. Y, bueno, creo que acá lo principal es que podamos mostrar los destinos, que la gente viaje, que la gente pueda invertir en estos lugares, ¿no? Hay un montón de lugares ahí en Colombia como para ir y descubrir, ¿no? Tenés desde parques nacionales hasta parques, hasta pueblos rurales, hasta lugares en los cuales lo principal es que la gente pueda ir, comprar y pueda invertir en consumo local, ¿no? Ahora, Ignacio, desde tu punto de vista, que sos una persona que viaja constantemente, que conoce muchos lugares desde adentro, Yo lo que pienso es que me parece que los destinos emergentes están en auge, que ha habido un trabajo previo para que eso suceda, y que de ahora en adelante deberían ver sus frutos, ¿no? Como marcabas vos, con la llegada de turismo, obviamente, de poder comercializar cada cosa que ellos realizan. Me parece que estamos en un momento en donde habría que aprovechar eso, porque es un auge total el turismo emergente. Tal cual, tal cual. Es así como lo estás informando. Creo que es fundamental que la gente entienda que el destino emergente es algo que ya está impulsado en nuestra sociedad, en nuestra forma de consumo, en nuestros viajes, en nuestros turismos, en nuestra forma de viajar, ¿no? Que creo que es algo fundamental, ¿no? Que tenemos que tenerlo en cuenta. Yo creo que las personas, por ejemplo, que están yendo hoy en día a Anato, quieren saber a dónde ir, a dónde ser parte de este universo, ¿no? De este universo tan hermoso como es el transmitir lo local, ¿no? Obviamente sin romper lo local, que es lo principal, ¿no? Sin alterar el sistema, que es lo principal. Claro, claro, totalmente. Y bueno, de eso ya se empiezan a ver frutos. Después también, otra bandera para indicar que el camino es el correcto es justamente esto, ¿no? Vitrinas turísticas tan importantes a nivel mundial, que tengan el turismo sostenible, le den un lugar tan importante a los lugares emergentes. Vos remarcabas recién, ayer veíamos, y en nuestras redes sociales puede ver la gente, cómo nuestro equipo de 360 va conociendo, pero no desde lo periodístico. Conoce desde lo interno de cómo se hace algo que es culturalmente es tan fuerte para ese tipo de lugares, contado en primera persona incluso. Exactamente, exactamente. La realidad es que, como venimos hablando ya en las otras ediciones anteriores, ¿no? La parte del turismo ha cambiado, y ya lo hemos remarcado 500 veces, ¿no? El turismo ha cambiado y nosotros tenemos que ser parte de este cambio. Nosotros como consumidores y a su vez también, obviamente, los locales como personas que invierten en la economía, que invierten en este tipo de turismo, ¿no? Pero, a ver, a mí creo que es algo fundamental, ¿no? Cómo el turismo tiene que estar siempre, siempre de la mano de la ayuda de los municipios, ¿no? Que es algo, a ver, si uno, por ejemplo, piensa y analiza, ¿no? Cómo puede esto alterar a la economía, claramente, ¿no? Una persona, cuando va al lugar, va, compra, invierte y descubre nuevos destinos. Bueno, creo que desde Anato lo que se quiere mostrar es eso también, ¿no? Querer mostrar los destinos, querer mostrar la economía, ¿no? Querer mostrar también cualquier tipo de inversión que se haga en estos sitios, que son fundamentales para la economía de un país, ¿no? Tan importante como Colombia, en este caso, ¿no? O como es también Chile, o como es Argentina, ¿no? Que son lugares fundamentales para que nosotros, como turistas, como consumidores, como empresarios, podamos invertir, saber dónde invertir, ¿no? En el próximo viaje. Claro. Siendo para dónde ir, digamos, ¿no? Totalmente. La última tiene que ver con la remera de Ignacio, que dice, mi próximo destino sos vos, ¿es para alguien especial o simplemente es porque sí? Bueno. O se puede usar, se puede usar. Dice, mi próximo destino sos vos, y acá dice justamente Ignacio de viaje, ¿no? Bien. Creo que es algo para que podamos también viajar y poder sentirnos parte de los viajes, ¿no? Que es algo fundamental también, ¿no? ¿O no? Sí. Cuando uno viaja, no piensan decir, che, ¿cuál sería el próximo destino? No, acá, perdón, perdón, no es por ofenderte ni nada. Acá el equipo me está diciendo de producción que es cuando llegan las remeras para el equipo de 360. Ah, bueno, les gusta, ¿no? Y bueno, si tienen, pueden comprarlas en... En mis redes sociales pueden comprarlas. Hay que comprar, compre y después disfrute. No, la verdad que son remeras que, ojo, no las pensé, puedo empezar a amar más para generar un poquito más de economía regional. Exacto. No está mal la idea, ¿no? Atento, atento. Buscar economías regionales en las cuales hagan remeras y venderlas. Ahí está. No lo había pensado. ¿Sabes qué? Mirá, 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 mirá como en el cierre... Qué grandes que son la gente de 360.travel. Mirá como en el cierre de la semana, ahí encontramos el lado empresarial de Ignacio. Amigo, te mando... Claro, es un sistema sostenible. Tenemos que sostenernos, ¿no? Totalmente, totalmente. Que tengas muy buen fin de semana y estamos en contacto como siempre. Bueno, chicos, nada, a seguir viajando, a seguir disfrutando de Anato y a seguir comprando local. Y les presento a mi sobrina que está acá. Ahí está, qué belleza. Que también es una viajera y también mira 360.travel. Somos una familia que nos está mirando constantemente este canal. Hermoso, hermoso. Besos enormes a esa belleza y que tengan buen fin de semana en familia. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Chau.